Te voy a repasar el primer trimestre, por lo menos te pecará algo. ¿Cuál hago? Todo esto. Vale. Optimización. ¿Sabes lo que es eso o no? Sí, lo que nunca se cambia ninguna. Ahí he pasado lo mismo al principio. No me salía ninguno. Exactamente. No, son todos distintos, pero tienen lo mismo. Tienen dos funciones. Dice, una hoja de papel tiene que contener 18 centímetros cuadrados de texto. Los márgenes superior e inferior, o sea que esto, que es lo donde tú vas a escribir, tienen que ser 18 centímetros cuadrados. Los márgenes superior e inferior han de tener 2 centímetros cada uno. Y los laterales 1. O sea que esto tiene que ser 2, esto tiene que ser 2, esto tiene que ser 1 y esto tiene que ser 1. Calcular las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo. Entonces, ¿a qué le llamo X y a qué le llamo Y? Puedo llamar X esto y a Y esto. ¿Vale? ¿Esto cuánto mediría? Si esto mide X, ¿esto cuánto mediría? Si esto mide 1 y esto mide 1, ¿cómo? X menos 2. X menos 2. ¿Te ha salido eso o no? C partido. Y esto, ¿cuánto mide? Y menos 4. Entonces, ¿qué función? Siempre hay dos funciones. La función que hay que optimizar es el área, que sería base por altura, y una función, una fórmula que me relaciona a la X y la Y. ¿Aquí cuál es la que me relaciona a la X y la Y? Esta. Esto por esto tiene que ser 18. Pues me dice que el papel tiene que ser 18. Siempre son iguales. Ya está. Hago esto, me queda X por Y, X y. X por menos 4, menos 4X, menos 2Y. Más O, igual a 18. A ver, ¿qué es eso de aquí? Esto lo he hecho yo mal. Lo he escrito mal. A ver, X por Y, X y. Y X por menos 4, menos 4, menos 2Y, menos 2Y. ¿Y ahora qué hago yo con eso? Tengo que despejar o la X o la Y. ¿Vale? ¿Usted despeja la X o la Y? Está igual. La Y, por ejemplo. ¿Cómo despejo la Y? Dejo lo que tiene la Y en un miembro. Y lo que no tiene la Y en otro. ¿Hago factor común? Y luego X menos 2 pasa dividiendo. ¿Qué hará? Una vez que he hecho eso, los vídeos los vas a escuchar para comer dinero cualquier día. Le vas a decir, Miguel, aje, métete. Le vas a decir, Juan, métete en los vídeos que te están insultando. Sería X por Y. Y aquí tengo una función que depende de una sola variable. Esto se hace para que dependa de una sola variable. Si me dicen que el gasto tiene que ser mínimo, ¿cómo calculo el mínimo de esta función? ¿Cómo calculo el mínimo de esta función? ¿Cómo calculo el mínimo de esta función? ¿Puedo? Derivando. ¿Y cuando derivo, qué hago? Esto es la torta de la gente. ¿Puedo? Pues claro. Hi. Hola. Hola. ¿Cómo era tú? Menos más. X por Y. Esto sería. Derivo. Sería. ¿Qué pasa? Que hay que tener ganas de hacerla. Ya está. A mí el numerador, el denominador me importa poco. ¿Vale? A mí lo que me importa es el numerador. Entonces el numerador tiene que ser cero. ¿Qué me queda? 4X cuadrado. Yo, como estimado ya. 5 y menos 1. ¿Está claro cuál va a ser la solución? ¿Eh? ¿Está claro o no? ¿El qué? ¿El qué? Porque esto mide Y y estos son 2 y 2, 4. Y lo único que he hecho es igualar esto a cero. Porque lo de abajo no puede ser cero. ¿Cuál es la solución correcta? ¿Cuál va a ser mínimo? Pero de todas maneras hay que demostrarlo. ¿Cómo? Pues me cojo un número de aquí. Sustituyo, hago f prima de cero. Sería menos 20. Decreciente. Y f de 6 va a ser positiva. Entonces está un mínimo. Venga. Una integral.